Bueno, el mensaje para la población casagrandina es que estamos trabajando, estamos preocupados, por ello hemos tenido una reunión con Yenpen, en el cual, Dios mío, me preocupa que no tenga el conocimiento de cómo están trabajando los directores de su red de salud, que lamentablemente deja mucho que desear. Alcalde, en esta reunión, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, hemos estado presentes con el presidente regional, Manuel Yenpen, un asesor del ingeniero Yenpen, el alcalde provincial, mi persona, el alcalde de Paiján, el alcalde de Chicama y el alcalde de Cartabio. Estamos nosotros pidiendo, por favor, que al mando o en el liderazgo de la provincia de Azcópeno, que es salud, hay un profesional calificado, un profesional que dé la talla para que sea director de la provincia de Azcópeno, que es salud. No podemos tener una persona que de otra manera no coordina, no, no, Dios mío, hay mucha desatención, mucha preocupación, y como le dije al ingeniero Yenpen, ¿qué esperemos? ¿Que la gente se siga muriendo? Necesita atención la gente, necesita una acción rápida. Van al centro de salud de Azcópeno, los atienden, coordino para que venga la ambulancia, nunca llega la ambulancia. Tengo personal, en el de salud, la ambulancia no hay, ha ido a Trujillo, bueno, es el sector privado, pero lo que es el Minza, por favor, entonces, Dios mío, y nos achangan a los alcaldes, pero es tiempo, como le digo al ingeniero Yenpen, por favor, estamos en una situación tan preocupante que debemos trabajar unidos, debemos estar todos unidos en un solo puño, pero yo tengo la gentileza y la educación que cuando me llama Ricardo Pereda, yo le contesto el celular, coordino, quedamos, la última coordinación fue el día sábado, en 8 de septiembre, para hacer el muestreo a 100 personas, ahora sale que el día sábado, quedamos 3 de la tarde, sale que va a ser 11 de la mañana, o sea, prácticamente una coordinación total, una falta de respeto, yo coordino con los presidentes del mercado, ¿cómo queda? ¿cómo queda? Ellos le ponen conocimiento, nosotros, al menos yo como alcalde, el mercado Casagrande trabaja lunes, martes, viernes y sábado, ellos no van a dejar, pues le digo, ingeniero de vender a 11 de la mañana para que estén en el 18 de septiembre, se coordinó, se habló con ellos para que estén 3 de la tarde, esas recordaciones, y lo llamo, por favor, para que me explique por qué ese cambio repentino de horario y no conteste el celular. ¿Cómo fue tomada estas declaraciones que usted dio ante el gobernador? Lo tomó con mucha preocupación, lo agendó, espero que por favor tome acciones el ingeniero Yempén, y nos dice que se va a reunir con su gerente regional de salud, Constantino Vila, se va a reunir por la noche, el día de hoy, y esperemos, bueno, que tome autos y que tome de una vez cartas en el asunto, porque esto es preocupante, no esperemos, le digo, que por inoperatividad o por inacción la gente continúe perdiendo la vida, se está complicando la salud en la provincia de Acope. Muchas gracias.